¿Alguna vez te preguntaste cómo se prepara la deliciosa guatía y de dónde proviene? En OKTECUENTO te enseñamos un poco más sobre este suculento plato y cómo prepararlo. La tradicional guatía es un plato típico de la gastronomía andina y sus orígenes se remotan a épocas precolombinas y es por este motivo que no solo se consume en nuestro país vecino de Perú, sino también al norte de Argentina y Chile y en muchas regiones de Bolivia. Este plato típico utiliza una técnica culinaria muy peculiar que consiste en cocinar bajo la tierra y dependiendo de la zona, región o lugar donde se prepare, el ingrediente principal varía desde la cabeza de cerdo a la cabeza de res. Al tratarse de un plato que no puede dejar de reinventarse, se ha ido adaptando tanto a los sabores regionales como locales. Y es por eso que en esta ocasión te presentamos la tradicional guatía preparada en horno de barro, que es una versión más casera que elaboramos en Santa Cruz de la Sierra. A continuación te presentamos los ingredientes. La cosa más linda es. Gracias y hasta otro próximo episodio. Si te gustó el video dale me gusta.